Viajeros de todo el mundo tienen ahora un nuevo lugar para descansar y hacer una pausa en su recorrido por el sur de Chile. Hostal Vermont, la idea de una joven pareja chileno-norteamericana, apuesta por un espacio entretenido, económico y con un muy buen servicio. Una iniciativa que con el apoyo del Capital Semilla Emprendimiento de Cercotec, hoy comienza a posicionarse en las bitácoras de turistas nacionales y extranjeros. Hemos diseñado para gente joven, generalmente entre 18 y 50, 60 años que vienen a OZONO a conocer la zona, a conocer los parques, a conocer los lagos, a conocer los volcanes o también la costa. Tenemos un lugar cómodo, con ambiente familiar, con habitaciones compartidas, con habitaciones privadas, con cabañas, con una cocina equipada, cosa que cuando llegue el turista se siente como en su casa. Diferenciarse de la competencia, entregar un servicio de calidad y sobre todo creer en las propias capacidades emprendedoras, han sido claves en el surgimiento de este negocio, que dejó de ser simplemente una buena idea para convertirse en una empresa familiar que aporta al turismo en OZONO y la región de los lagos. Mi gran sueño, yo creo, mi meta, digamos, que yo tengo futuro, es, bueno, de alguna u otra forma ayudar con la economía, con la economía, digamos, con el turismo acá en OZONO, tratar de ayudar de alguna forma con eso, tratar de potenciar a otros lugares, qué sé yo, el restaurante, otras, la señora que vende su mermelada en la feria, no sé, etc. Pero, al mismo tiempo, a mí me gustaría que, de repente, OZONO se dice, es un poquito fome, pero que se empieza a correr la voz y que la gente diga, ¡Ah, OZONO es un poco fome! Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar un lugar que está en OZONO súper entretenido, y se llama Hostal Vermont.